Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En el episodio de hoy os vamos a contar Notre Gétame de Paris de Víctor Hugo. Víctor Hugo nació en 1802 en Besançon y murió en París en 1885. Poeta, novelista y dramaturgo, exponente máximo del romanticismo literario, siempre volcó en sus obras su ideología liberal. En 1830, con la publicación y el estreno de Hernani, posteriormente adaptada por Verdi, logró el reconocimiento del público y de la crítica. Es el autor, entre otras muchas obras de la inmensa Los Miserables. Notre Dame de Paris se publicó en 1831. Es una novela maravillosa, excesiva, brutal, con unas historias tan al límite, tan descarnadas, tan apasionadas, que es imposible leerla sin que se te encoja el corazón. Creo que es una de esas experiencias que hay que tener, por lo menos una vez en la vida, leer Notre Dame de París. Vamos allá. Hace hoy 348 años, seis meses y 19 días, que los parisienses se despertaron oyendo todas las campanas lanzadas al vuelo en el triple recinto de la Cité, de la Universidad y de la Villa. Así comienza Notre Dame de Paris, con la doble celebración el 6 de enero de 1482, del Día de Reyes y la Fiesta de los Locos. Ese día hay hoguera en la grez y misterio en el Palacio de Justicia. El pueblo acude sobre todo a las avenidas del Palacio de Justicia porque sabe que los embajadores flamencos, llegados dos días antes, se proponen asistir a la representación del misterio y a la elección del Papa de los Locos en la Gran Sala. La plaza del Palacio, abarrotada de gente, ofrece a los curiosos asomados a las ventanas el aspecto de un mar al que cinco o seis calles, a la manera de ríos llegando a su desembocadura, vierten a cada instante raudales de cabezas. Los gritos, las risas y las pisadas de aquellos miles de pies producen un inmenso ruido y un inmenso clamor. Os lo aseguro, esto es el fin del mundo. Jamás se han visto semejantes excesos entre los estudiantes. La culpa la tienen los malditos inventos del siglo, que dan al traste con todo. Las artillerías, las serpentinas, las bombardas y, sobre todo, la impresión, esa otra peste de Alemania. Ni manuscritos ni libros se hacen ya. La impresión mata la librería. El fin del mundo se acerca. Entre los ruidosos estudiantes está el autor del misterio, Pierre Grégoire, que se desespera porque el misterio tarda en comenzar y cuando lo hace es constantemente interrumpido. Y ya cuando comienza la elección del Papa de los Locos, nadie hace caso a la obra. La idea es que cada candidato meta por turnos la cabeza por un agujero y haga una mueca a los demás. El que haga la mueca más fea será elegido Papa. Burgueses, estudiantes y curiales rompen un cristal del rosetón de una pequeña capilla e inmediatamente la capilla se llena de participantes y empiezan las muecas. Toda una serie de rostros que presentan sucesivamente todas las formas geométricas, desde el triángulo hasta el trapecio, todas las expresiones humanas, desde la cólera hasta la lujuria, en una palabra, un caleidoscopio humano. De pronto suena una prodigiosa aclamación, mientras una maravillosa mueca resplandece en el agujero del rosetón. No intentaremos que el lector se haga una idea de aquella nariz tetraédrica, de aquella boca en forma de herradura, de aquel ojillo izquierdo obstruido por una embarañada ceja pelirroja, mientras que el derecho desaparecía por completo bajo una enorme verruga, de aquellos dientes desordenados con los bordes desportillados, como las almenas de una fortaleza, de aquel labio calloso sobre el que uno de esos dientes se superponía como el colmillo de un elefante, de aquel mentón hendido y, sobre todo, de la fisonomía extendida sobre todo esto, de esa mezcla de malicia, asombro y tristeza. Sacan a hombros al bienaventurado papa de los locos, pero entonces la sorpresa y la admiración llegan a su cénit porque la mueca es su rostro. O más bien, toda la persona es una mueca, una joroba enorme le deforma el pecho, tiene las piernas tan extrañamente desviadas que sólo pueden tocarse en las rodillas, unos pies anchísimos y unas manos monstruosas, además de cierto aspecto temible de vigor, de agilidad y de coraje. Parece un gigante roto y mal soldado. Es, cuasimodo, el campanero de Notre Dame, que además es sordo, se quedó sordo de tocar las campanas, pero no es mudo, lo que pasa es que sólo habla cuando quiere. Entre tanto, todos los mendigos, todos los lacayos y todos los cortabolsas, unidos a los estudiantes, habían ido en procesión a buscar en el armario de la curia la tiara de cartón y la revícula sotana del papa de los locos. Cuasimodo dejó que se las pusieran sin pestañear y con una especie de docilidad orgullosa. Después le hicieron sentarse en unas abigarradas andas. Doce oficiales de la cofradía de los locos las levantaron y se las cargaron sobre los hombros, y una suerte de alegría amarga y despreciativa apareció en la cara triste del cíclope al ver bajo sus pies deformes, todas aquellas cabezas de hombres apuestos, erguidos y bien hechos. Después, la procesión vociferante y andrajosa se pone en marcha para hacer, siguiendo la costumbre, el recorrido interior por las galerías del palacio, antes del paseo por las calles y callejas. Cuando Pierre Grégoire llega a la plaza de Gréz, está muerto de frío. El fracaso de su obra le hace aún más friolero. Se quiere acercar a la hoguera que arde en medio de la plaza, pero una multitud se agolpa alrededor. En un vasto espacio entre la multitud y el fuego, una joven baila. Grégoire se queda fascinado por aquella joven que no sabe si es un ser humano, un hada o un ángel. No era alta, pero lo parecía por la audacia con que se estiraba su fino talle. Era morena, pero se intuía que de día su piel debía de tener ese bello reflejo dorado de las andaluzas y las romanas. Sus pequeños pies también eran andaluces, pues estaban a la vez comprimidos y a gusto en sus graciosos zapatos. Bailaba, daba vueltas, giraba como un torbellino sobre una vieja alfombra persa extendida descuidadamente bajo sus pies. Y cada vez que, sin parar de dar vueltas, su radiante rostro pasaba por delante de alguien, sus grandes ojos negros le lanzaban un destello. Es una gitana acompañada por una graciosa cabrita blanca, viva, despierta, lustrosa, con los cuernos dorados, las pezuñas doradas y un collar dorado. Se llama Yali, a la que la gitana ha enseñado a hacer mil trucos. Un hombre calvo que no aparta los ojos de la gitana grita que aquello que hace la cabra es cosa de brujería, pero la mujer no le hace caso. Lloven monedas de toda clase hasta que una voz agria que sale del rincón más oscuro de la plaza le grita que se vaya de una vez, llamándola langosta egipcia. Esa voz de mujer sí que asusta a la gitana. Es la voz de la reclusa de la Tour Golan, la sachette. La gitana se pone a cantar y su voz es indefinible y encantadora, algo puro, sonoro, etéreo, alado. Canta en español y su canto transmite sobre todo alegría, pero la misma voz de mujer interrumpe su canto. En ese momento la procesión del papa de los locos desemboca en la plaza de Greve con sus antorchas y su bullicio. Al frente van los gitanos, que entonces les llaman los egipcios. Luego el reino de Argó, es decir, todos los ladrones de Francia, ordenados según su dignidad, de menor a mayor. Detrás del reino de Argó venía el imperio de Galilea. Cierra la marcha la curia. Resulta difícil dar una idea del grado de regocijo orgulloso y beatífico que el triste y repulsivo rostro de Cuesimodo había alcanzado en el trayecto del palacio a la Greve. Era la primera vez que sentía satisfecho su amor propio. No había conocido hasta entonces sino la humillación, el desprecio por su condición, la repugnancia hacia su persona. Así pues, pese a ser sordo, saboreaba como un auténtico papa las aclamaciones de esa multitud a la que odiaba porque se sentía odiado por ella. De pronto, un hombre surge de entre la multitud y le arrebata a Cuesimodo de las manos con un gesto de cólera el báculo de madera dorada, insignia de su demencial papado. Ese hombre es el personaje calvo que ha gritado a la gitana con odio hace un rato. Viste ropas eclesiásticas. Es Claude Frollo, el arcediano. El formidable Cuesimodo da un salto hasta el sacerdote y cae de rodillas. El sacerdote le arranca la tiara mientras Cuesimodo permanece arrodillado. A continuación entablan un extraño diálogo de signos y gestos hasta que el arcediano, zarandeando con rudeza Cuesimodo por los hombros, le indica que se levante y lo acompañe. Entonces la cofraguía de los locos, pasados los primeros momentos de estupor, quiso defender a su papa tan bruscamente destronado. Los egipcios, los argoteros y toda la curia se pusieron a chillar alrededor del sacerdote. Cuesimodo se colocó delante de éste, mostró los músculos de sus puños atléticos y miró a los asaltantes con el rechinar de dientes de un tigre enfurecido. El sacerdote recuperó su expresión de sombría gravedad, le hizo una seña a Cuesimodo y se retiró en silencio. Cuesimodo caminaba delante de él, apartando a la gente a su paso. Genguag decide seguir a la gitana. Las calles están cada vez más oscuras y vacías. El toque de queda ha sonado hace rato. Llegan cerca del mercado de Les Halles. Hace rato que la joven ha advertido su presencia. Ha vuelto varias veces la cabeza con inquietud. Incluso se ha parado una vez en seco para mirarlo fijamente de arriba abajo. De pronto, dos hombres atrapan a la gitana que empieza a gritar. Genguag se acerca con valentía. Uno de los hombres que sujetan a la joven es Cuesimodo, que estampa de un revés contra el suelo a Genguag. Se llevan a la gitana, pero de pronto, con voz atronadora, un jinete surge de la boca calle más cercana. Es un capitán de los arqueros del rey, armado de pies a cabeza y espadón en mano, que arranca a la gitana de los brazos de Cuesimodo y la coloca atravesada sobre su silla. El escuadrón que le acompaña rodea y prende y ata a Cuesimodo. Su compañero ha desaparecido durante la refriega. La gitana sirvió graciosamente en la silla del oficial. Apoyó las dos manos en los hombros del joven y lo miró fijamente unos segundos, como embelesada por su atractivo rostro y por la ayuda que acababa de prestarle. Después se decidió a romper el silencio para preguntarle, dulcificando todavía más su dulce voz. «¿Cómo os llamáis, señor gendarme?» «Soy el capitán Fuebus de Chateau-Pers, para serviros preciosa», respondió el oficial hirguiéndose. «Gracias», dijo ella. Y mientras el capitán Fuebus se atusaba el bigote, recortado al estilo borgoñón, bajó deslizándose hasta los pies del caballo, como una flecha que cae al suelo y escapó. Un relámpago no se habría desvanecido tan deprisa. Como señala Alfonso Vasallo en Nueva Revista, Víctor Hugo no dudó en convertir a Nuestra Señora de París en escenario y, al mismo tiempo, personaje de la novela, cuando su editor, Goslan, le pidió que escribiera una. Víctor Hugo tenía 28 años. Concibe una gran novela coral, ambientada en el siglo XV, en la estela de la novela histórica que cultivaba Walter Scott. Los protagonistas son los habitantes de París, desde el rey de Francia hasta los sampones de la Corte de los Milagros y la propia Catedral Gótica. Se cruzaban en el empeño de Hugo, su gusto por el folletín romántico y su interés por la arquitectura. Pero, como señala el blog Las lecturas de Guillermo, la novela histórica, tal como la concibe Víctor Hugo, también incluye una parte de reflexión filosófica y moral. Su puesta en escena en el siglo XV es también una reflexión dirigida al pensamiento político del siglo XIX bajo Carlos X. Gringoire, aturdido por la caída, se ha quedado en el suelo, pero poco a poco se va recuperando. Entonces, se acuerda de la muchacha y echa a correr para ver si la encuentra. Se pierde, saltando más de un arroyo, cruzando más de una calleja, más de un callejón y más de una encrucijada, buscando salida y paso a través de todos los meandros del viejo mercado de Lesal, hasta que llega a una calleja donde empieza a haber gente. Todos son tuyidos, lisiados, mancos y tuertos, leprosos con sus llagas, uno saliendo de las casas, otro de las callejas aledañas, otros más de los tragaluces de los sótanos, aullando, mugiendo, chillando, todos a trompicones, dando tumbos, precipitándose hacia la luz, rebozados de fango como babosas después de llover. Se lo llevan a rastras hasta la corte de los milagros, una taberna de bandidos, tan roja de sangre como de vino. El espectáculo que se ofreció a sus ojos cuando su andrajosa escolta lo soltó por fin al término de su recorrido, no era el más apropiado para devolverlo a la poesía, ni siquiera a la poesía del infierno. Era más que nunca la prosaica y brutal realidad de la taberna. Está en la corte de los milagros, el soberano del reino de Asgó, el duque de Egipto y de Bohemia y el emperador de Galilea están ante él, le van a juzgar y pronto le condenan a la horca. Pero es costumbre no colgar a un hombre sin preguntar si hay alguna mujer que le quiera. El rey de Asgó, de pie sobre un tonel, grita imitando a un subastador si alguien lo quiere y cuenta la una, a las dos y a las tres, pero ninguna mujer se ofrece. Cuando Gringoire ha perdido toda esperanza se eleva un grito entre los argoteros ¡Esmeralda! Gringoire se estremece y se vuelve hacia un lado de donde procede el clamor. La multitud se abre y deja paso a una pura y resplandeciente figura. Es la gitana que le dice al rey que si van a ahorcarle le toma por marido. Deshacen el nudo corredizo y bajan al poeta del escabel. El duque de Egipto lleva un cántaro de barro que Gringoire tiene que tirar al suelo y romper. —¡Hermano! —dijo entonces el duque de Egipto, poniendo una mano sobre la frente de cada uno. —Ella es tu mujer. Hermana, él es tu marido. Durante cuatro años, marchaos. Al cabo de unos instantes, nuestro poeta se encontró en una pequeña habitación con bóveda ojival, convenientemente cerrada, calentita, sentado ante una mesa que parecía pedir a gritos un préstamo a una alacena colgada al lado, con la perspectiva de una buena cama y a solas con una bonita muchacha. La muchacha no parece prestarle ninguna atención, aunque Gringoire piensa que la muchacha debe de amarle con locura para verle tomado sin más ni más. Pero no. Cuando la coge por la cintura, ella se escurre, da un salto hasta el otro extremo del cuarto, se agacha y se incorpora con un puñalito en la mano, irritada y enfurecida. Esmeralda le explica que solo le ha tomado por marido para evitar que lo cuelguen. Gringoire le jura entonces que no se acercará a ella sin su permiso y consentimiento y le pregunta si no van a cenar. Esmeralda se ríe, guarda su puñal y le da de cenar. Y cenando, le confiesa que ella ama a Fuebus, el capitán que la ha salvado de las garras de Quasimodo. Hacía 16 años, situándonos en la época en la que transcurre esta historia, que la hermosa mañana del domingo de Quasimodo, una criatura viva, había sido depositada después de la misa en la iglesia de Notre Dame, en la cama de madera empotrada en el atrio. Era costumbre exponer a la caridad pública en cama de madera a los niños abandonados. De allí los cogía quien quería. Delante de la cama de madera había una vacinilla de cobre para las limosnas. Aquel día, sobre la cama de madera, había un pequeño monstruo metido en un saco de tela. Las mujeres comentaban las deformidades del bebé mientras un joven sacerdote las escuchaba. Tenía una cara severa, una frente ancha y una mirada profunda. El sacerdote decidió adoptar al niño, lo cogió con su sotana y se lo llevó, desapareciendo por la puerta roja que conducía de la iglesia al claustro. Ese joven cura era Claude Frollo, que pertenecía a una familia de la alta burguesía. Cuando sus padres murieron de peste, se hizo cargo de su hermano. Hasta ese momento había vivido estudiando, sumergido en la ciencia, pero entonces empezó a vivir en la vida. Lleno de piedad, se consagró a su hermano y se tomó la vida muy en serio. Fue entonces cuando vio a la desgraciada criatura que le hizo pensar en su hermano. La fealdad de ese niño acrecentó la compasión de Claude. Bautizó a su hijo adoptivo y lo llamó Quasimodo, bien porque quiso indicar así el día que lo había encontrado, o bien porque quiso expresar con ese nombre hasta qué punto la pobre criatura estaba incompleta y apenas esbozada. Realmente, Quasimodo, tuerto, jorobado y patizambo, apenas era un más o menos. Quasimodo creció y se convirtió en campanero de Notre Dame gracias a su padre adoptivo, Claude Frollo, que se había convertido en arcediano de Josace. Con el tiempo, se formó una especie de lazo íntimo que unía al campanero a la iglesia. Se había acostumbrado a no ver nada de este mundo más allá de los religiosos muros que lo habían acogido a su sombra. Notre Dame fue el huevo, el nido, la casa, la patria, el universo. La rugosa catedral era su caparazón, a fuerza de saltar, de trepar, de recrearse en medio de los abismos de la gigantesca catedral. Se había vuelto, en cierta forma, mono y gamuza. Desde sus primeros pasos entre los hombres, se había visto abucheado, condenado, rechazado. La palabra humana dirigida a él era siempre una burla o una maldición. Al crecer, sólo había encontrado odio a su alrededor. Y lo había acogido. Había hecho suya la maldad general. Sentía predilección por la campana mayor. Era su preferida en aquella familia de jóvenes ruidosas que revoloteaban a su alrededor los días de fiesta. Esa gran campana se llamaba Magui. Estaba sola en la torre meridional con su hermana Jacqueline, campana de menor tamaño, encerrada en una jaula más pequeña al lado de la suya. En la segunda torre había otras seis campanas y, finalmente, las seis más pequeñas vivían en el campanario, situado sobre el crucero, con la campana de madera, que sólo se tocaba desde la tarde del jueves santo hasta la mañana del sábado santo. Quasimodo tenía, pues, quince campanas en su serrallo, pero la gran Magui era su favorita. Quasimodo ha sido detenido por la guardia y se encuentra cinchado, cercado, atado, agarrotado y convenientemente custodiado. Está taciturno, silencioso y tranquilo. Le llevan a la picota de la grez, a azotarlo y a darle vueltas durante dos horas. El carácter fantástico de Quasimodo se basa en la conjunción de tres elementos. En primer lugar, sus lisiaduras y deformidades lo unifican como monstruo, fuerza de la naturaleza, hombre fallido o inacabado. Apartado de la condición humana, se encuentra de repente naturalmente sobrehumano y no tiene que transformarse en príncipe encantador como en la historia de la bella y la bestia, para unas reconciliaciones de cuento de hadas. En segundo lugar, fue criado en la catedral, cuyo santuario musical transforma en intimidad. Se convierte, a través de un cambio total y apocalíptico del interior y del exterior, en su genio familiar, en su alma. El nombre viene del principio del introito que se canta el primer domingo después de Pascua, tomado de la epístola primera de San Pedro, Quasimodo Genit Infantes, como niños recién nacidos. En la plaza de la grez está el agujero de las ratas. En una antigua casa medio gótica y medio románica de la Tourgola hay una estrecha lucera ojival cerrada con dos barrotes de hierro cruzados que da la plaza. Es la única abertura que deja pasar un poco de aire y de luz hasta una pequeña celda sin puerta practicada en la planta baja, en el grueso muro de la vieja casa. Esa celda es famosa en París desde que, hace casi tres siglos, Roland de la Tourgola, en señal de duelo por su padre muerto en la cruzada, la había hecho excavar en el muro de su propia casa, a fin de encerrarse allí para siempre. A su muerte había legado la celda a perpetuidad a las mujeres afligidas que tuvieran que rezar mucho por otros o por ellas mismas y que quisieran enterrarse vivas en un gran dolor o en una gran penitencia. En ese momento lo ocupa la Sachet, la mujer que le gritó improperios a Esmeralda cuando bailaba y cantaba porque odia a los gitanos. Y los odia porque la Sachet tuvo una hija que era guapísima, maravillosa, pero que una noche desapareció, raptada por los gitanos. De su hija, la Sachet, sólo conserva un zapatito que quedó allí tirado y desde entonces vive encerrada en el agujero de las ratas. El condenado llegó por fin amarrado al fondo de una carreta y cuando lo hubieron subido a la plataforma, cuando pudo ser visto desde todos los puntos de la plaza, atado con cuerdas y correas a la rueda de la picota, un abucheo mezclado con risas y aclamaciones estalló en la plaza. Habían reconocido a Quasimodo. Era él, en efecto. El contraste chocaba. Expuesto en la picota de esa misma plaza en la que el día anterior había sido saludado, aclamado y proclamado papa y príncipe de los locos con el duque de Egipto, el rey de Tine y el emperador de Galilea por cortejo. Quasimodo, impasible, no pestañea. Lo ponen de rodillas sobre la plancha circular, le quitan camisa y jubón para dejarlo desnudo de cintura para arriba. Una risa incontenible cunde entre la muchedumbre cuando ven al desnudo la joroba de Quasimodo, su pecho de camello, sus hombros callosos y peludos. Empiezan a azotarle. Quasimodo salta sobre sí mismo como si se hubiera despertado. Empieza a comprender lo que está pasando. Se debate entre las ataduras, pero no profiere ni un lamento. Cuando la flagelación termina, a Quasimodo todavía le quedan por soportar una hora y pico más en la picota. La plebe se dedica a insultarle y a tirarle cosas. Quasimodo entonces grita con una voz ronca y furiosa que parece más un ladrido que un grito humano pidiendo agua. Pero nadie se apiada. Quasimodo repite jadeante su petición por tres veces. En ese momento vio a la gente apartarse. Una muchacha extrañamente vestida salió de entre la multitud. Le acompañaba una cabrita blanca con los cuernos dorados y llevaba una pandereta en la mano. El ojo de Quasimodo centelleó. No le cupó ninguna duda de que ella iba a vengarse también y a propinarle un golpe, como todos los demás. La vio, en efecto, subir rápidamente la escalera. Ella, sin decir una palabra, se acercó al reo, que se retorcía en vano para escapar a su ataque, y soltando una calabaza que llevaba atada la cintura, la acercó con cuidado a los labios resecos del desdichado. Entonces, en aquel ojo hasta entonces tan seco y encendido, aparece una gruesa lágrima que rueda lentamente por el rostro deforme. Es, tal vez, la primera que el infortunado ha vertido jamás. Bebe dando largos tragos. Su sed es ardiente. Cuando termina, el miserable alarga sus labios oscuros, sin duda para besar la hermosa mano que acaba de socorrerlo, pero la joven retira la mano. Cuasimodo clava en ella una mirada llena de reproche y de una tristeza infinita, y en ese momento, desde la lucera del agujero de las ratas, la Chachet ve a la gitana en la picota y empieza a maldecir la voz en grito. Esmeralda baja de la picota titubeando. Ha llegado el momento de llevarse a Cuasimodo. Lo desatan y la muchedumbre se dispersa. Habían transcurrido varias semanas. Corrían los primeros días de marzo. Era uno de esos días de primavera tan plácidos y bellos que todo París, diseminado por plazas y paseos, festeja como si fueran domingos. En esos días claros, cálidos y serenos, hay determinada hora especialmente propicia para admirar el pórtico de Notre-Dame. Es el momento en que el sol, declinando ya hacia el ocaso, mira casi de frente la catedral. Era esa hora. Enfrente de la alta catedral, enrojecida por el ocaso, en el balcón de piedra practicado sobre el pórtico de una rica mansión gótica, varias muchachas bonitas ríen y charlan con gran alegría y despreocupación. Una de ellas es Flor de Lis y está con sus compañeras. También está allí el capitán de los arqueros de la ordenanza del rey, Phoebus, prometido de Flor de Lis. El capitán está aburrido. En ese momento, una niña que está mirando hacia la plaza dice que hay una bailarina muy guapa que danza sobre el empedrado y toca la pandereta, rodeada de burgueses y plebeyos. Todos se asoman al balcón. Phoebus reconoce a Esmeralda, Flor de Lis, para divertirse. Le dice que si la conoce, la invite a subir. Phoebus, inclinándose por encima de la balaustrada, empieza a llamar a Esmeralda, que se sonroja como si una llama le hubiera subido hasta las mejillas y con la pandereta bajo el brazo se dirige entre los atónitos espectadores hacia la puerta de la casa desde donde Phoebus la llama. La belleza de la gitana eclipsa a todas las demás, así que las mujeres la reciben con frialdad y la tratan mal. La gitana no era insensible a aquellos alfilerazos. De vez en cuando, un rubor de vergüenza o un destello de cólera inflamaba sus ojos o sus mejillas. Una réplica desdeñosa parecía vacilar en sus labios, pero callaba. Inmóvil, mantenía fija en Phoebus una mirada triste y dulce de resignación. Había también dicha y ternura en aquella mirada. Se habría dicho que se contenía por miedo a que la echaran. Phoebus, por su parte, reía y se ponía de parte de la gitana con una mezcla de impertinencia y compasión. Todos los días, una hora antes de la puesta del sol, el arcediano sube la escalera de la torre y se encierra en su celda donde pasa a veces noches enteras. Aquel día escucha un ruido de pandereta y castañuelas que procede de la plaza del atrio. Se asoma a la balaustrada y ve a la gitana bailando. Es difícil decir de qué naturaleza es esa mirada y de dónde procede la llama que despide. Es una mirada fija y, sin embargo, llena de desazón y de turbulencia. La gitana hace girar la pandereta con la punta del dedo y la lanza al aire bailando zarabandas provenzales sin sentir el peso de la terrible mirada que cae a plomo sobre ella. Entonces se adentró de nuevo bajo la bóveda tortuosa de la escalera en espiral y bajó. Al pasar ante la puerta del carrillón, que estaba entreabierta, vio algo que le sorprendió. Vio a cuasimodo asomado a una abertura de esos colgadizos de pizarra que parecen enormes celosías, mirando también la plaza. Se hallaba absorto en una contemplación tan profunda que no se percató del paso de su padre adoptivo. Su ojo salvaje tenía una expresión singular. Era una mirada cautivada y dulce. Frollo baja a la plaza pero Esmeralda ya no está. El arcediano descubre allí a Crenvoir vestido como si fuera un gitano. Y Crenvoir le cuenta todo lo que ha pasado con su boda y le cuenta que Esmeralda es una niña abandonada o perdida y que lleva en el cuello un amuleto que aseguran que le permitirá un día encontrar a sus padres. Y le cuenta también, no solo que su matrimonio no se ha consumado, sino que la joven no ha sido tocada por hombre alguno y que ella está enamorada de un tal Fuebus. El arcediano sabe quién es el capitán de los arqueros y un día le sigue mientras va por las tabernas bebiendo y así le escucha decir que se ha citado con la gitana al final del puente Saint Michel y que va a llevarla a casa de la Falugdel, la Alcahueta. Al final le pregunta el nombre de la mujer con la que se ha citado. Fuebus contesta que esa mujer se llama Esmeralda. Frollo no le cree y le pide que le deje esconderse en algún rincón de la habitación para ver si es verdad. Y Fuebus accede. Frollo se queda en un cuartucho oscuro, acurrucado. Llevaba un cuarto de hora esperando. Le parecía haber envejecido un siglo. De pronto oyó crujir los barrotes de la escala de madera. Alguien subía. La trampilla se abrió y por la abertura entró claridad. La vieja con cara de gato fue la primera en asomar por la trampilla, con una lámpara en la mano. Después salió Fuebus, atusándose el bigote y por último una tercera persona, la bella y graciosa Esmeralda. El sacerdote la vio surgir del suelo como una deslumbrante aparición. Claude empezó a temblar. Una nube se extendió sobre sus ojos. Sus arterias latieron con fuerza. Todo zumbaba y giraba a su alrededor. No vio ni oyó nada más. Cuando vuelve en sí, Fuebus y Esmeralda están solos. Hay un miserable camastro al fondo del cuartucho junto a una ventana. La joven está roja, turbada, palpitante. Pero le envuelve a la joven tal perfume de castidad, tal encanto de virtud que Fuebus no se encuentra completamente a gusto junto a ella. Ella le dice que le ama. El capitán se envalentona. El sacerdote lo ve y toca con las yemas de sus dedos la punta del puñal que lleva escondido en el pecho. Fuebus besa en el cuello a Esmeralda, lo que hace regirse a la joven escarlata como una cereza. Fuebus le dice que la ama, que nunca ha querido a nadie más que a ella. El capitán ha repetido tantas veces esa frase que la pronuncia de un tirón. Y le hace mil promesas más al tiempo que desabrocha con mucho cuidado el cinturón de la gitana. Luego empieza a desabrochar con cuidado el corpiño de la pobre muchacha. El sacerdote, jadeante, ve aparecer entre el tul el hermoso hombro desnudo de la gitana. La joven le deja hacer. Empiezan a besarse. De pronto, por encima de la cabeza de Fuebus, vi otra cabeza, un rostro lívido, verdoso, convulso, con una mirada de condenado. Junto a ese rostro había una mano que sostenía un puñal. Eran el rostro y la mano del sacerdote. Había roto la puerta y estaba allí. La muchacha permaneció inmóvil, el arra, mudante la horrenda aparición. Ni siquiera pudo proferir un grito. Vio que el puñal descendía sobre Fuebus y se elevaba humeante. ¡Maldición! Dijo el capitán y se desplomó. Ella perdió el sentido. En el momento en que sus ojos se cerraban, creyó notar en sus labios un contacto de fuego, un beso más abrasador que el hierro candente del verdugo. Cuando se despierta está rodeada de soldados de la guardia que se llevan al capitán, bañado en sangre y a ella detenida. El sacerdote ha desaparecido. Un mes después, ni Gringoire ni toda la corte de los milagros saben que ha sido de Esmeralda. La gitana se ha negado a reconocer que apuñaló al capitán y, ante su negativa, la conducen a los sótanos a aplicarle tortura. Con el primer dolor confiesa todo lo que ellos quieren. Es condenada a muerte. Hasta que llega el día, es encerrada en una mazmorra oscura, sin luz, sin fuego y sin agua. Una noche recibe la visita de un sacerdote. Ella lo primero que dice es que quiere salir de allí, que tiene frío y miedo, que hay bichos que le suben por el cuerpo. El sacerdote la coge por el brazo. La desventurada estaba helada hasta las entrañas, pero aquella mano le produjo una impresión de frío. Murmuró. Es la mano helada de la muerte. ¿Quién sois? El sacerdote se bajó la capucha. Ella lo miró. Era ese rostro siniestro que la perseguía desde hacía tanto tiempo. Esa cabeza de demonio que se le había aparecido en casa de la Falugdel, por encima de la cabeza adorada de su foebus. Esos ojos que había visto brillar por última vez junto a un puñal. Esmeralda deja caer los brazos, vencida por el desaliento. El sacerdote pregunta si le horroriza su presencia y ella contesta que sí, que hace meses que la aterroriza. Y el sacerdote solo puede gritar que la ama. Se ha puesto de rodillas y la mira con ojos ardientes. Esmeralda se estremece y ambos se quedan en silencio abrumados por el peso de sus emociones, él ofuscado, ella idiotizada. Entonces Frollo le cuenta que se enamoró de ella un día viéndola bailar y que no pudo hacer nada, como si viniera del infierno para perderle. A partir de aquel día hubo en mí un hombre al que no conocía. Intenté emplear todos mis remedios. El claustro, el altar, el trabajo, los libros, vana locura. Como suena a hueco la ciencia cuando golpeamos contra ella con desesperación una cabeza llena de pasiones. ¿Sabes lo que desde entonces siempre veía entre el libro y yo? A ti, muchacha, tu sombra, la imagen de la aparición luminosa que un día había atravesado el espacio ante mí. Te esperaba bajo los soportales para verte, te espiaba en las esquinas, te acechaba desde lo alto de mi torre. Cada noche regresaba a mí mismo más hechizado, más desesperado, más embrujado, más perdido. Y termina pidiéndole que se apiade de él con un desgarro del enamorado no correspondido. Le declara su amor inmenso, le cuenta su sufrimiento y termina haciéndole una propuesta imposible. Le dice que si ella quisiera podrían huir juntos y buscar el lugar de la tierra donde haya más sol, más árboles, más cielo azul y amarse sin saciarse jamás. Ella lo interrumpe con una risa terrible y estrepitosa, pero él insiste. Le dice que al día siguiente la van a ejecutar, que se puede tomar el tiempo que quiera para amarle. Entonces ella le pregunta por Fuebus y él le grita que está muerto. Ella se abalanza sobre él como una tigresa furiosa y lo empuja por los peldaños de la escalera llamándole monstruo y asesino. Le dice que nada les reunirá ni en el infierno. El sacerdote empieza a subir lentamente los peldaños que conducen a la puerta. Fuebus, sin embargo, no ha muerto. Cuando al día siguiente dan las doce, está con Flor de Lis en el balcón viendo cómo llega la carreta con esmeralda. En el fatal vehículo iba sentada una muchacha con los brazos atados tras la espalda y sin la compañía de un sacerdote. Iba en camisa y sus largos cabellos negros. La costumbre de entonces era no cortarlos hasta llegar al pie del cadalso. Caían sobre su pecho y sus hombros medio descubiertos. A través de la ondulante cabellera, más brillante que el plumaje de un cuervo, se veía retorcerse y anudarse una gruesa cuerda gris y rugosa que desollaba sus frágiles clavículas y se enrollaba en torno al encantador cuello de la pobre muchacha como un gusano en una flor. Bajo la cuerda brilla un pequeño amuleto adornado con cuentas verdes que sin duda le han dejado porque a los que van a morir ya no se les niega nada. A sus pies hay una cabrita atada, su mirada está apagada y extraviada. La carreta entra en el atrio y se detiene delante del pórtico central. Le desatan las manos y la hacen bajar. Camina descalza por el duro empedrado hasta el pie de la escalera del pórtico. Se interrumpe el canto de la iglesia. Una gran cruz de oro y una hilera de cirio se pone en movimiento en la oscuridad. A la cabeza va el arcediano. Esmeralda nota que la sangre le hierve en la cabeza y un resto de indignación se enciende en aquella alma ya entumecida y fría. El arcediano se aproxima a ella, se acerca a su oído y le dice una vez más que si quiere ser suya todavía puede salvarla. Ella lo mira fijamente y le llama demonio, le dice que se vaya o lo denuncia. El pueblo se arrodilla. En el momento de subir de nuevo a la carreta fatal para encaminarse hacia su última estación, la desventurada se sintió asaltada quizá por una desgarradora añoranza de la vida. Levantó sus ojos rojos y secos hacia el cielo, hacia el sol, hacia las nubes de plata tapadas aquí y allá por trapecios y triángulos azules y a continuación los bajó hacia la tierra y miró a su alrededor, la gente, las casas. De repente, mientras el hombre de amarillo le ataba los brazos, profirió un grito terrible, un grito de alegría. En aquel balcón, allá en la esquina de la plaza, acababa de verlo a él, a su amigo, a su señor, a Foebus, la otra aparición de su vida. Empieza a llamarle a gritos. Entonces ve al capitán fruncir el entrecejo y a una bella muchacha que se apoya en él mirarlo con un moín desdeñoso y ojos irritados. Después, ambos desaparecen tras los cristales del balcón. Esmeralda cae inerte al suelo. Nadie ha descubierto aún en la galería de las estatuas de los reyes a un extraño espectador que hasta ese momento lo ha observado todo. Ha atado a una de las columnillas de la galería una gruesa cuerda de nudos cuyo extremo llega hasta la escalinata. De pronto, salta al otro lado de la balaustrada de la galería, coge la cuerda con los pies, las rodillas y las manos y se desliza por la fachada como una gota de lluvia que resbala por un cristal. Derriba a los dos hombres que acompañan a Esmeralda, la coge con una mano como una niña a su muñeca y llega de un tirón hasta la iglesia, levantando a la joven por encima de su cabeza y gritando asilo con una voz formidable. El zarandeo hace volver en sí a la condenada. La joven abre los ojos y mira a Quasimodo y vuelve a cerrarlo súbitamente como espantada de su salvador. Las mujeres viéndolo reían y lloraban. La multitud estaba entusiasmada, pues en aquel momento Quasimodo presentaba realmente una belleza propia. Era hermoso él, ese huérfano, ese niño abandonado, ese deshecho, se sentía augusto y fuerte. Miraba la cara a esa sociedad de la que se hallaba desterrado y en la que estaba interviniendo tan poderosamente. Además, era conmovedor a esa protección otorgada por un ser tan deforme, a un ser tan desdichado. Era conmovedor ver a una condenada muerte salvada por Quasimodo. Eran las dos miserias extremas de la naturaleza y de la sociedad que se encontraban y se ayudaban mutuamente. Claude Frollo ya no estaba en Notre Dame cuando su hijo adoptivo corta tan bruscamente el nudo fatal con el que el desgraciado arcediano había atado a la egipcia y se ha atado a sí mismo. Ha salido por la puerta secreta del claustro y se ha internado en las empinadas calles de la universidad sin saber a dónde va. Cuando vuelve es de noche y encuentra en la iglesia una oscuridad y un silencio de caverna. El reloj anuncia a la medianoche y el sacerdote piensa que Esmeralda ya debe estar fría. De pronto una ráfaga de viento apaga la lámpara y casi al mismo tiempo ve aparecer en el lado opuesto de la torre una sombra, una mancha blanca, una forma, una mujer. Al lado de esa mujer hay una cabrita. Tiene fuerzas para mirarla. Es ella. Estaba pálida, estaba tenebrosa. Los cabellos le caían sobre los hombros como por la mañana, pero no llevaba la soga al cuello ni las manos atadas. Estaba libre, estaba muerta. Iba vestida de blanco y llevaba un velo blanco en la cabeza. Iba hacia él lentamente, mirando el cielo. La cabra sobrenatural la seguía. Le pareció más alta que cuando vivía. Vio la luna a través de su vestido blanco. Oyó su respiración. En Notre Dame hay una celda en el desván de las capillas laterales y es allí donde, tras su carrera triunfal y desenfrenada por torres y galerías, Quasimodo ha depositado a Esmeralda, que no ha recuperado del todo el sentido. Y es Quasimodo el que le ha dado ese vestido blanco, ropa que unas mujeres caritativas han dejado para ella en el umbral de la iglesia. Luego, Quasimodo le trae comida. Os doy miedo. Soy muy feo, ¿verdad? No me miréis. Solo escuchadme. Durante el día os quedaréis aquí. Por la noche podéis pasear por toda la iglesia. Pero no salgáis de la iglesia ni de día ni de noche. Sería vuestra perdición. Os matarían y yo moriría. Cuasimodo duerme a la entrada de la celda en el suelo por protegerla y por verla dormir. Esmeralda hace un esfuerzo para superar la repugnancia que le inspira a Quasimodo y se acerca a él. Tienen una relación tierna. Es hermoso como Quasimodo la cuida y como le dice las cosas. Ella vuelve a reír. Un día, Quasimodo le da un pequeño silbato metálico para que silbe cuando le necesite. Transcurren los días y poco a poco el alma de Esmeralda recupera el sosiego. El exceso de dolor, al igual que el exceso de alegría, es algo violento que dura poco. Un día Esmeralda le pide a Quasimodo que vaya a buscar a Fuebus y que le traiga. Pero cuando Quasimodo encuentra a Fuebus, el capitán no quiere saber nada. Los comentarios de la gente habían puesto al corriente al arcediano del modo milagroso en que la egipcia había sido salvada. Cuando se enteró, no supo lo que sentía. Había aceptado la muerte de Esmeralda. De esa forma estaba tranquilo. Había tocado el fondo del dolor posible. Cuando se enteró de la noticia, se encerró en su celda del claustro. No compareció ni en las conferencias capitulares ni en los oficios. Cerró la puerta a todos, incluso al obispo. Permaneció emparedado de esta forma varias semanas. Creyeron que estaba enfermo y lo estaba en efecto. Encerrado, libra una última batalla contra su temible pasión. Pero una noche salta de la cama, se echa un sobrepelliz sobre la camisa y sale de la celda con la lámpara en la mano medio desnudo, ofuscado, con la mirada encendida. Aquella noche Esmeralda se ha dormido en su celda llena de olvido, de esperanza y de dulces pensamientos. De pronto, nota a lo largo de su cuerpo un contacto que la hace estremecerse. El sacerdote acaba de tumbarse a su lado y la rodea con los brazos. Ella quiere gritar, pero no puede. El sacerdote besa sus hombros pidiéndole piedad. Inmoviliza los brazos de la joven con una fuerza sobrehumana. Ella le escupe, pero él solo le pide que le ame, revolcándose sobre ella. Esmeralda nota una mano lasciva perderse por su cuerpo. De pronto, encuentra el silbato de Quasimodo y sopla con todas sus fuerzas. —¿Qué es eso? —dijo el sacerdote. Casi en el mismo instante notó que un brazo vigoroso lo levantaba. La celda estaba oscura, si no pudo distinguir quién lo agarraba, pero oyó un rechinar de dientes rabioso y había justo la luz suficiente esparcida en la oscuridad para que viera brillar por encima de su cabeza la ancha hoja de un cuchillo. En un abrir y cerrar de ojos, el sacerdote estuvo en el suelo y sintió una rodilla de plomo sobre su pecho. Por la forma angulosa de la rodilla reconoció a Quasimodo. Tiene la suerte de que la luna acaba de salir e ilumina su cara. Quasimodo lo mira a la cara y se echa a temblar. Lo suelta y retrocede. Ahora es el sacerdote el que amenaza y Quasimodo el que suplica. El sacerdote derriba a Quasimodo de una patada y se interna temblando de rabia bajo la bóveda de la escalera. Regresa a tientas a su celda. Con aire pensativo se repite que no será de nadie. Señala Elena Evia que la novela, con su formato panorámico que traslada al lector a los ambientes del lumpen y la delincuencia parisina del París medieval del siglo XV, pero también a las suntuosas cámaras reales, logra que eche a andar, en cierta manera, un género que más tarde sería cultivado por Balzac, Charles Dickens o Lev Tolstoy. Hugo retrató con brío y mucho detalle la llamada Corte de los Milagros, una zona popular de lo que hoy se conoce como Leal, llamada, irónicamente así, porque los pedigüeños fingían estar ciegos o discapacitados y de noche se recuperaban milagrosamente. Alphonse de Lamartine dijo que era una obra colosal, el Shakespeare de la novela, la epopeya de la Edad Media. Mientras esto sucede, la Corte de los Milagros no se ha olvidado de Esmeralda y una noche deciden unirse todos y tomar la catedral para liberarla. Una noche sin luna abandonan su barrio y con toda clase de armas avanzan en las tinieblas. La inmensa multitud parece formarse en columnas. Diez minutos más tarde, los jinetes de la guardia huyen despauridos ante una larga procesión de hombres negros y silenciosos que baja por las calles tortuosas que atraviesan en todos los sentidos el denso barrio de Lesal. Aquella noche, cuasimodo, no dormía. Después de haber echado un vistazo a sus pobres campanas, había subido hasta lo alto de la torre septentrional y allí, tras dejar en el tejado la linterna sorda bien cerrada, se había puesto a contemplar París. La noche, como ya hemos dicho, era muy oscura. París, que, por así decirlo, no estaba iluminado en aquella época, presentaba a la vista un montón confuso de masas negras, entrecortado aquí y allá por la curva blancuzca del Sena. De repente le parece ver algo sospechoso, como las cabezas en la oscuridad de una muchedumbre en marcha. El espectáculo es aterrador. Le parece ver avanzar hacia él una masa de niebla llena de hombres. Entonces renacen sus temores. La idea de una tentativa contra Esmeralda ve claramente pulular en la plaza un espantoso rebaño de hombres y mujeres andrajosos, armados con guadañas y picas, cuyas puntas centellean. Coge su linterna y baja a la plataforma situada entre las torres para ver más de cerca y pensar en los métodos de defensa, mientras los asaltantes se colocan en posición de batalla. Pero no cuentan con la resistencia de Quasimodo, que les empieza a tirar inmensas vigas de madera, todo tipo de piedras y de objetos desde lo alto que hace huir a los que más se acercan a la catedral y, por fin, les lanza chorros de plomo hirviente. Pero son muchos. Notre-Dame iba a ser tomada por los truanes. De repente un galope de caballos invadió las calles contiguas y junto con una larga hilera de antorchas y una nutrida columna de jinetes lanza en ristre, esos ruidos furiosos desembocaron en la plaza como un huracán. Los truanes aterrados dieron media vuelta. Eran en efecto las tropas del rey que llegaban. La pelea es terrible. A carne de lobo, diente de perro. Entre los caballeros del rey está zoebus de Chateau-Peur. Pero finalmente los truanes ceden. Cuando Quasimodo ve esa derrota, cae de rodillas y levanta los brazos al cielo. Va a buscar a Esmeralda. Pero encuentra que la celda está vacía. Durante la batalla, Grégoire ha entrado en la catedral, ha buscado a Frollo y ambos han sacado de la catedral a Esmeralda. El arcediano va totalmente tapado y Esmeralda no le reconoce. No habla, no muestra su rostro. La joven, aturdida por el miedo, se deja llevar. La cabra los sigue dando saltitos tan contenta de ver de nuevo a Grégoire. Detrás de la catedral hay escondida una pequeña barca. Frollo aleja la embarcación de la orilla con un bichero y, cogiendo dos remos, empieza a remar con todas sus fuerzas hacia el centro del río. Cuando la barca llega al otro lado, todos se bajan. Pero Grégoire coge a la cabra en brazos y se pierde, dejando sola a Esmeralda con Frollo, que aún no se ha mostrado. La pobre egipcia se estremeció al verse sola con aquel hombre. Intentó hablar, gritar, llamar a Grégoire, pero su lengua estaba inerte dentro de su boca y ningún sonido salió de sus labios. De pronto notó la mano del desconocido sobre la suya. Era una mano fría y fuerte. Sus dientes castañetearon y se quedó más pálida que el rayo de luna que la iluminaba. El hombre no dijo una palabra. Empezó a subir dando grandes pasos hacia la plaza de Grégoire, sujetándola de la mano. En aquel instante, ella sintió vagamente que el destino es una fuerza irresistible. A Esmeralda no le queda energía, se deja llevar, pero al fin le pregunta a ese hombre quién es. El hombre no responde nada. Llegan a la plaza de la Grégoire. En el centro hay una especie de cruz negra plantada. Es el patíbulo. Esmeralda se da cuenta de dónde está. Entonces Frollo se descubre. Le dice que han llegado a un punto límite, que el destino les ha entregado el uno al otro, que él va a decidir sobre su vida y ella sobre el alma de él. Yo puedo salvarte para siempre. Lo he preparado todo. La decisión es tuya. Si tú quieres, yo puedo. Corriendo y haciéndola correr, pues no la soltaba, fue directo hasta el patíbulo. Escoge entre los dos, dijo fríamente, señalándolo con el dedo. Ella logró desasirse, cayó al pie del patíbulo y abrazó aquel apoyo fúnebre. Luego volvió a media su hermosa cabeza y miró al sacerdote por encima del hombro. Parecía una santísima virgen al pie de la cruz. Y Frollo le vuelve a declarar su amor. Le pide perdón. Le pide que le mire. Oculta su rostro entre las manos y llora. Un roce de la joven, al retirar el pie de debajo de su cuerpo, le hace volver en sí. Se pasa las manos por sus mejillas hundidas. Le pide una palabra bondadosa. Esmeralda, solo una. La joven le dice que es un asesino. El sacerdote la coge entre sus brazos con furia y se echa a reír con una risa abominable. Y ella le dice que ama a Phoebus, no a él. Él profiere un grito violento y entre un rechinar de dientes le dice que muera, pues. Entonces grita a la sachet que allí tiene a la gitana. Y un brazo descarnado que sale de la pared la sujeta con una mano de hierro mientras el sacerdote va a buscar a la guardia. La muchacha, jadeando de terror, intenta soltarse. Pero aquel brazo es más que una cadena, más que un collar de hierro. Es una tenaza inteligente y viva que sale del muro. Al final, Esmeralda le pregunta qué le ha hecho ella y la sachet le contesta que los egipcios, como ella, le robaron a su hija. Mientras decía esto, con el otro brazo extendido por fuera de la lucera, le enseñaba a la egipcia el zapatito bordado. Había ya suficiente claridad para distinguir su forma y sus colores. —¡Dejadme ver ese zapatito! —dijo la egipcia estremeciéndose. —¡Dios mío! ¡Dios mío! Y al mismo tiempo, con la mano que tenía libre, abrió la bolsita adornada con avalorios verdes que llevaba colgada del cuello. De pronto, tembló de la cabeza a los pies y gritó con una voz que venía de lo más profundo de sus entrañas. —¡Mi hija! La egipcia acababa de sacar de su bolsa un zapatito absolutamente igual que el otro. Al fin, la sachet ha encontrado a su hija y Esmeralda a su madre. La joven pasa un brazo a través de la lucera y la reclusa se abalanza sobre su mano, pega sus labios a ella y permanece abismada en ese beso. Entonces empieza a zarandear con las dos manos los barrotes de la celda con más furia que una leona. Consigue romperlos con un adoquín, coge a su hija por la cintura y tira de ella para meterla en la celda. Se abrazan y se besan. Cuando llega la guardia, Esmeralda está escondida en la celda y todos piensan que se ha escapado. Y todo va bien hasta que Esmeralda oye el nombre de Fuebus. Y entonces, convencida del amor del capitán, se asoma a la celda para llamarle. Fuebus ya no está y Esmeralda es descubierta. Cuando sacan a Esmeralda de la celda para llevarla al patíbulo, la madre suplica por ella. La empujan con violencia y allí, delante, muere. Claude Frollo vuelve a la catedral. Se dirige a la torre desde la que se ve la plaza de la crez. Quasimodo le sigue. Desde allí, Quasimodo ve cómo cuelgan a Esmeralda. En el momento más horrible de la escena, una risa demoníaca estalla en el rostro lívido del sacerdote. Quasimodo no oye esa risa, pero la ve. Retrocede unos pasos por detrás del arcediano y, de repente, abalanzándose sobre él con furia, lo empuja por la espalda con sus grandes manos al abismo sobre el que don Claude estaba inclinado. Quasimodo llora mientras le ve caer. Quasimodo dirigió entonces la mirada hacia la egipcia, cuyo cuerpo, suspendido en el patíbulo, veía estremecerse a lo lejos bajo el vestido blanco en los últimos estertores de la agonía. Luego la desplazó de nuevo hacia el arcediano, tendido al pie de la torre y ya desprovisto de forma humana, y dijo con un sollozo que surgió de lo más profundo de su pecho, todo lo que ha amado. Hacia el anochecer de aquel día, cuando los oficiales judiciales del obispo van a levantar el cadáver descoyuntado del arcediano, Quasimodo ha desaparecido de Notre Dame. No se le vuelve a ver, no se sabe qué ha sido de él. La noche que sigue al suplicio de Esmeralda, los ayudantes del verdugo descuelgan su cuerpo del patíbulo y lo llevan a los sótanos de Monfasson. Alrededor de 18 meses después de los acontecimientos que ponen fin a esta historia, cuando van a buscar al sótano de Monfasson el cadáver de Olivier El Gamo, encuentran entre aquellas carcasas inmundas dos esqueletos, uno de los cuales está extrañamente abrazado al otro. Uno de esos dos esqueletos, que era de una mujer, todavía conservaba unos jirones de ropa de una tela que había sido blanca, y alrededor de su cuello se veía un collar de cuentas de acedera, que con una bolsita de seda, adornada con avalorios verdes, que estaba abierta y vacía. El otro esqueleto, que tenía este estrechamente abrazado, era de hombre. Observaron que tenía la columna vertebral desviada, la cabeza hundida entre los homoplatos y una pierna más corta que la otra. No presentaba, por lo demás, rotura de vértebra en la nuca, y era evidente que no había sido ahorcado. Así pues, el hombre al que había pertenecido había ido expresamente allí, y allí había muerto. Cuando intentaron separarlo del esqueleto al que abrazaba, se convirtió en polvo. Y así les hemos contado Notre Dame de Paris, de Victor Hugo. Hemos seguido la edición de Penguin Clásicos, con traducción de Teresa Clavel e introducción de Jacques C. Bacher, de la que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.